Amigos, hoy estoy muy feliz, estamos grabando en el estadio del Club Deportivo Veras, un club donde compartí muchos años jugando, más feliz que nunca, miren la camiseta que tengo, me la regalaron el otro día en tu vídeo, decidieron tener este detalle conmigo, con el 9 en la espalda y Salsedini, y como no, nos han prestado sus instalaciones para jugar un fútbol tenis, torneo de fútbol tenis. No estoy riendo porque hay un vídeo por ahí en YouTube en el que te ves tú jugando por la banda, ¿puede ser? En el verano. Sí, sí, sí. Te vas a dejar de buenos clips ese trocito. A ver, hay uno cuando viene un pibito que salgo así en la banda. Ese trocito nada más va a estar al final del vídeo. Nada, amigos, vamos a hacer una ruletita que la tiene Iker ahí en el banquillo. ¡Iker! Acaba de salir debajo del subtítulo lo que dijo porque yo no lo entendí. ¿Dónde va a emparejar las parejas? Vamos a hacer un 2 para 2, un triangular, todos contra todos, sumando puntos y al final, si fluye, hacemos una final y si no, pues el más puntos que reciba, pues gana. Vamos para allí porque ruleta estará allí. ¿Sabes? Es que está cargándose la ruleta. Porque no es de pilas ni de batería, sino que tiene que estar hechufada la corriente. Pueden ver, la red es profesional, nos la prestó el ATP de Australia, el Open de Australia. El último retoque a la red. Sí, que no haya hueco, por favor. Hay que dejar la tensa, hay que dejar la tensa. Porque no disponemos de bar y entonces no puede haber hueco ni confusión. ¿Un red de obra? No, de obra no. Open de Australia, cabrón, me la dio a Miss Feather. Tu padre, ¿qué dices? Ruleta clásica en la espera. Recuadromo PNV. Marquímetro. Estos son los equipos, ¿no? Sí, los equipos. Marquí con... Pareja de Marquí. Yo firmo apoyo. Yo. Pues te tocó Denis Perón. No puede ser selección. O Ruimán. Ruimán. Eh, muy bueno. Eh, me gusta mucho ese equipo, ¿eh? Es que vamos a ganar. No, no, me gusta mucho, ¿eh? Equipo FIFA. Segundo equipo. Denis Perón. Me gustaría mucho que me tocara con mi amigo Denis. No solo porque se maneja en el campo, sino porque compartí muchos años de juego aquí con él. Oye, ¿cómo de mágico podría ser? Mira. Pues le va a tocar. Con Denis. ¿Y qué es con San Francisco? Eh, como se habla, yo llegué a jugar un partido. Eh, cuidado, eh. La vamos a liar. Cuidado, eh. Yo llegué a jugar un partido con Denis en el puerto. Me subieron a jugar con su equipo. Esto es mágico. Roma, Tenerife unida, papá. Hola, señor colegiado. Hola, ¿qué tal? Eh, hoy soy Mateo Laos. No voy a ser solo de árbitro, también voy a ser de bar y de linier. Voy a ver si el balón está dentro o fuera. Lo voy a decir una vez y no lo repito. El que me discuta, tarjeta amarilla. Un apunte solo, el que colocó los conos, que creo que fue de él. Háganle el test de alcoholemia, porque miren el espacio que dejo aquí. Y el espacio que hay ahí. Árbitro, bar. ¿Primer equipo? Primer equipo del día. Primeros participantes. ¿Cómo es el nombre, por favor? Lámparas LED. Lámparas LED. Conjuntado por... RGB. Marquímetro. Y RGB Ruimian. ¿Contra? Club Deportivo Pejas Azul. ¡Me cago en la puta! Conjuntado por UPC y... Denis Perote V. Roma y Tenerife. Por favor, si son tan amables, darse las manos. Buena suerte, se cambien el brazalete, etc. Eso qué deportividad, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Árbitro! 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 El partido no ha empezado, tranquilo. Cinco puntos cada partido. Eh, Pollo, tú no escuchaste a Mateus Lavos hablar antes. Aquí el que rechiste, tarjeta amarilla. ¡Árbitro! Se sortea el campo. Se sortea el campo. Se sortea el campo, es verdad. Se sortea exactamente. Hay uno naranja y uno blanco. Yo voy a hacer así, voy a sortear, me voy a poner uno en cada mano y el que coja el naranja, elige campo. Elige campo. Aquí, aquí, aquí. No, no, si va para allá. Este, con sol de frente. Team RGB eligió campo, lo que significa que pez azul saca. Cada equipo saca el que ustedes quieran. Ustedes lo hablan entre ustedes. Vale. Ahí doble el saque. Yo, si meto un punto, vuelvo a sacar. ¿No saca el otro equipo? ¿Cómo va eso? El que meta, saca. Perfecto. En el saque, Denny, hay que dejarla a votar y después darle, ¿no? Ah, no, no. Si ellos sacan, o sea, en el saque sí. Pero después, no le puede pasar a eso para la gente. No, y pueden dar toques. Solo puede dar un toque en el suelo y después lo pueden pasar entre ustedes. Árbitro, cuando quiera, silbato. Tres toques en total. O, si hace más de tres toques, punto para el otro equipo. Árbitro, cuando quiera. Comienza el partido. Un bote. Bien. Bien. Mira a ver si hay inociones. No, tranquilo que está la... Fuera, 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 fuera. Sí. Vamos, vamos. Un punto para Team Pez Azul. Aquí. ¡Eh! Un buen pase el de la red, me gustó. Dos a cero para Pez Azul. Joder, buen saque, buen saque. Vamos, Marqui, vamos, Marqui. ¡Eh! Tres a cero para Team Pez Azul. ¿Qué coño les está pasando? Un batido. Chicos, ¿qué les pasa? ¿No entrenaron bien? ¡Adiós! ¡Eh! Sí, sí, sí. Darle un bote. Darle un bote. Sí, le había dado bote. Sí, le había dado bote. Está el árbitro aquí. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Eh! ¡Punto! Ya no puede botar. ¡Ay! ¡Tres, dos! Segundo saque Ya no puede votar ¡Ay, perdón, Dennis! ¡Ay, tres! Chicos, se les acaban de meter en el partido Chicos, tienen que hacer un grito de guerra ahora porque si no... ¡Muy buen saque! ¡Muy buen saque! ¡Marquín! ¡Cuatro, tres! ¡Punto de partida! ¡Punto de partida para pez azul! ¡Saca, Dennis, pero te hume! ¡Eh, eh! ¡Puntazo que se pegaron! ¡Es imposible sacarla! Bueno, no pasa nada, primero... ¡Eh, eh, eh! ¡Se tomaría para Marquín, pero te soltaron! ¡Fue 100% legal! ¡Jose, por favor, Bar! Chiquito robo, ¿eh? Sí, nos robaron, primero Se van a disputar el segundo partido de este fabuloso triangular celulado aquí, en el campo del Vera ¿Quién no sabe el número de este equipo? ¡Y... ¡Cocarlo! ¡Saca! Bien, buen saque ¡Dale! ¡Chilena, lia! ¡Ya votó! ¡Cabrón! ¡No hay entendimiento! ¡No hay entendimiento! ¡No hay entendimiento! 2-0 2-0 Fizz Blue, papá Buen saque Yo no juego 4-0 Zapatero No pasa nada chicos, nosotros perdimos también ¡Ay! Quiero magia, quiero magia, quiero magia 4-1 Ey Es que los dos primeros puntos te ponías delante y te quitabas cabrón El que gane de ustedes pasa a la final contra nosotros Amigos, que buen partido Salcedo y yo estamos apestando, tenemos que jugar sucio ¿Qué es la suciedad? Ahora mismo la rodilla de Marquez ¿Cuál es la mala? ¿La zurda o la diestra? Es que hay que ir a la zurda Oíste, espera ¿Les puedo decir una técnica para ustedes? ¿Qué? Ponte atrás tu, salcedo delante Ya, ya, es la que vamos a... Ah, vale, vale El que falle salga Espérate Sacamos nosotros No, no, no ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Noooo! ¡Perdón! 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 Tienen que hablar... Dejala, dejala Tienes que entender Tienes que entender... Tuya Ponla Buena, buena Salce, buena Buena Iker Buena Iker Buenísima Iker ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Guaxaca ¡Vamoo! ¡Vamooo! Mi libre Descercán Dejala Dejala Y que juegas solo Y que juegas solo Y que juegas solo Y que le pase antes Dejala, Dejala Y que regaloto Ronaldinho detras Oyo Aquí no faltaお願い Sí Si, si ¿Qué? Pasó, pasó Aquí se ve Maramos y miramos Fue bien, fue bien, fue bien El chico rechiste, después se cajan de mí Fuera Fuera, fue fuera, segundo saque Fuera, 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 fuera Qué buena Tuya, tuya ¡Claro que sí! Buena, buena, vamos ¿Qué pasa ahora con la red? Tiene que dar un bote en el suelo primero, Iker Tuya, liala ¡Sí, sí! ¿Túya, Iker? Te la paso, eh ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sigue, sigue! Iker, la liaste, bro Yo, Iker, me cago en la puta, tío ¡Dios, qué pena la rodillita, eh! ¡Dios, pero viste cómo se la devolvi con la cabeza y me la sacó el cabrón! ¡Buena, Ruiman! ¡Que la paso y me la paso! ¡Qué bueno! ¡Esto es mi mano, yo! ¡Dale! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡En serio! ¡Qué bueno, Ruiman! ¡Hi Bartolo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Ahora qué despues miramos! ¡Bien! ¡Bien! esta gana ese es remata 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 buena buena fue dentro 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 mira y mira por donde es 5 marquis acaba de mandar una buena bola que buena que buena empate ping pong lo siento no 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 ya en 50 a blanco por sí g un es a värld de 4 a 3 para Tincolobondo. Dennis para Pollo, Pollo. Recordamos que en esta gran final, el primero que llega a 10, gana. No hay ningún tipo de tiebreak ni nada por el estilo. ¡Que saque de Dennis! ¡Que saque de Dennis! Buenísima, Iker. Dennis, punto. Bien, bien. ¡Salsedo! ¡Uy, Salsedo! ¿Dónde te sentaste? ¡Muy, Salsedo! ¡Muy, Salsedo! ¡Muy, Salsedo! 5 a 4 para Tincolobondo. Buen saque de Iker, mala recesión. Pero Pollo, increíble. ¡Increíble como ha rematado Pollo! ¡Vamos! ¡Vamos de mierda! ¡Vamos! ¡Quita el sol! ¡En elción! ¡Quita el sol! Un gran problema tener el sol en contra. Hacemos recuento. 5 a 5 nos cambiamos. Ahora tenemos el sol. ¡Sol! ¡Sol! Parte con una ligera ventaja ahora Tincolobondo que no tienen el efecto solar en sus ojos, en su retina. Un problema ahora para el pez azul. ¡Vaya! Ahí vemos unas primeras consecuencias de los rayos solares. 5 a 5 muy igualada hasta final. ¡Una esa! ¡Una esa! ¡Se traba! ¡No sabe qué hacer! ¡Uuuuh! ¡Bien! Salseo, se acaba de dar. Un autogolpe a la barbilla. ¿Quiere que llame a las asistencias? No, no, no. Ese fue un simple balonazo. Se sufre pasar en todos los partidos. ¿Todo bien? Sí, sí. Podemos seguir. Desde 1992 no veíamos una jugada igual. Gran saque de Iker. No puede recesionar, Deníspero. No hay presupuesto, tengo que ir a buscar el balón otra vez. Procede al saque. Pez azul. 6 a 6. Deníspero. Ahí lo tiene. Ahí llega el balón a Iker. Dos toques. Buena recesión. Deníspero. Buenísima. ¡Fuera! ¡Fuera! Se va afuera. 7 a 6 para Tim Colobondo. Me encanta ser de cono y asistir cuando hay que asistir. Atención al saque de Iker. Buenísimo. Al fondo del campo. ¡Uf! No puede recesionar Deníspero. 8 a 6. Tim Colobondo. Dos puntos de ventaja. Saca pez azul. Tienen que reaccionar porque se le está yendo la gran final de este ATP de la Vera. Controla Iker. Buena recesión. Pollo pata palo. ¡Atención! Match point. Match point. Match point. Match point para Tim Colobondo. Puede adjudicarse este primer ATP de la Vera. Match point. Match point. Hay cambio de campo. Esto puede ser un ligero problema para Tim Colobondo. Tienen de nuevo el sol en contra. Recuerden Match point. Si marcan gana este ATP. Al saque Iker. Buenísima Iker. Al fondo del campo. Deni intenta controlar. Pollo con el pecho. ¡Vaya pollo! ¡Nos mandamos el TIC! ¡GALO! ¡Nos mandamos el TIC! ¡GALO! ¡Nos mandamos el TIC! ¡GALO! ¡Nos mandamos el TIC! ¡Nos mandamos el TIC! ¡GALO! ¡Nos mandamos el TIC! 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 ¡Nos mandamos el TIC!